¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones TV, el programa que informa los acontecimientos más relevantes de la semana del Colegio Los Leones de Quilfue y su club deportivo. El día de hoy veremos la primera distinción a uno de los cursos del Colegio Los Leones en el marco de una nueva iniciativa que levantó el equipo directivo de la institución conjunto al centro de padres, madres y apoderados. También les mostraremos la celebración del Día del Deporte 2023, el cual contó con diversas actividades para los estudiantes. Y como cada semana no se pueden perder una nueva entrevista de Leones en Red a cargo de Juan José Saavedra. Pero antes de empezar vamos con un espacio publicitario. Colegio Los Leones de Quilfue. 15 años formando niñas, niños y jóvenes desde medio mayor a cuarto medio. Docentes de excelencia, Los Leones, sinónimo de un gran valor en el aspecto académico. Una moderna infraestructura para incentivar las áreas artísticas y deportivas. Nuestro lema, pasión y esfuerzo nos identifica plenamente. Infórmate del proceso 2023 en www.colegiolosleones.cl En Z-Sports implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Z-Sports cumple con los estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Encuéntranos en www.z-sports.cl El pasado lunes 17 de abril, en la formación de la enseñanza básica del Colegio Los Leones de Quilfue, el quinto básico A fue premiado como el curso con la mejor asistencia del mes de marzo. Esta distinción, entregada por el Centro General de Padres, Madres y Apoderados de la institución, se entregó por primera vez y busca replicarse mes a mes con el fin de incentivar la asistencia y participación de los niños, niñas y adolescentes del Colegio Los Leones. Los invito a ver un resumen de este hito. Yo creo que esto para mí es que es un premio para el curso porque es como tener personas acá presentes en nuestro colegio y eso porque si tanta gente viene acá a estudiar, no sé qué decir en esto, pero a mí me gustó el premio y que sigan así, con asistencia completa. Sí, me voy a motivar mucho porque va a tener más asistencia y será el mejor curso. Bueno, está la preocupación del colegio de la asistencia de los niños que estaba muy bajita, entonces nos propuso el colegio incentivar a los niños a que vengan a clase y nosotros como centro de padres les traemos un obsequio al curso que tenga la mejor asistencia de cada mes. Este mes de marzo la mejor asistencia fue del quinto A. Es una forma de fomentar y de que los niños se sientan entusiasmados de no faltar al colegio y que ellos mismos incentiven a sus papás a no hacerlos faltar. Qué bien ver cómo este pequeño reconocimiento motiva a los niños y niñas, principalmente al presidente de curso del quinto básico A, quien reconoce su labor y confirma que busca incentivar a sus compañeros para que sigan destacando en participación y asistencia. Cambiando de tema, el jueves 20 de abril se celebró el Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz, organizado por los profesores y profesoras de Educación Física y Deporte del Colegio Los Leones. Las alumnas del Taller de Periodismo y Comunicación Audiovisual del Colegio salieron a reportear para mostrarles en qué consistió el Día del Deporte 2023. Vamos con la nota. Hola, somos el Taller de Periodismo y los invitamos a ver el Día del Deporte 2023. ¿Qué se siente haber participado hoy de las actividades del Día del Deporte en el Colegio Los Leones? Me encantó porque soy bailarina, entonces me puse para participar y ayudar a animar. Ya animé a primero básico y a séptimo básico y nada, me encanta, están todos motivados, así que está bien así, está muy bien el día. ¿Qué es lo que más te gustó de este Día del Deporte? Que está bien divertido los Juegos. Brofe, ¿en qué consiste el Día del Deporte y cuáles son los objetivos de esto? Bueno, principalmente el objetivo de esto es que ustedes estén en movimiento, ¿cierto? tengan una jornada que tiene varios momentos. Como ustedes me imagino ya lo vivenciaron, cada grupo tiene un momento deportivo práctico acá en las canchas, ¿cierto? los espacios abiertos, pero el resto del día tienen diferentes actividades en su sala, están creando afiches en torno a la alimentación saludable, están realizando videos de acuerdo a la actividad física, a la vida activa. Entonces lo que intentamos nosotros para ustedes en esta jornada es que vivencien de distintos tipos, formas o puntos de vista lo que engloba la actividad física. ¡Baila! 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 ¡Tira la tirada! ¡Baila! ¿Qué consiste este Día del Deporte? ¡No sé qué pasó! Bueno, consiste en un Día Internacional, Día Mundial del Deporte, donde se celebra la actividad física y el deporte. Entonces, hoy día nadie se puede ir a la casa sin decir que hizo deporte o actividad física, así que los felicito, feliz Día del Deporte a toda la familia del Colegio de Los Leones. ¿En qué consiste este Día del Deporte y por qué? Ya hoy día, bueno, el 6 de abril fue el Día Mundial de la Actividad Física y la Paz, ya a nivel mundial. Y el día, como colegio, lo celebramos la instancia donde todos pueden participar de algún deporte, ya sea básquetbol, fútbol, volei o el mismo baile, para que puedan tener la noción de poder disfrutar del movimiento a través de nuestro cuerpo, con algún implemento y que puedan pasarlo bien también. ¿Qué más le han gustado del Día del Deporte? ¿El básquetbol y participar? Lo mismo, el básquetbol y participar. Porque podemos jugar este día y aprovechar el momento de jugar con los demás. Sí, a nosotros nos gusta harto el básquetbol y agradecemos mucho que hoy día pudimos jugarlo. ¡Arriba! ¡Leonidas! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cállate con mi mano digo chao? ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Qué bueno ver a los estudiantes del Colegio Los Leones motivados e identificados con el sello del deporte de la institución. Felicitamos también a las estudiantes del taller de periodismo y comunicación audiovisual por recopilar las impresiones de sus compañeros y profesores. Como todas las semanas, Juan José Saavedra nos trae una nueva entrevista realizada a un integrante del club deportivo Colegio Los Leones. En este capítulo los invito a ver una conversación con Francisca Román, jugadora del equipo femenino adulto del club femenino y ex alumna del Colegio Los Leones, egresada de cuarto medio en 2022. Hola Francisca, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy día a Leones en Red. Hola Juanjo, buenas tardes, gracias a ti por invitarme. Se viene una nueva temporada de Liga Nacional, ¿cómo te sientes para encarar este nuevo desafío? Súper optimista y confía en el proceso. Siento que lo estamos haciendo bien con el profe, con las chicas también que se están incorporando ahora. Hay bastante expectativa y creo que nos estamos preparando de la mejor forma, así que con toda la confianza y con toda la fe de que lo vamos a lograr y estar dentro de los primeros equipos. Eres jugadora, pero también eres estudiante, que eso siempre es súper difícil. ¿Cómo llevas esa dualidad, cómo logras compaginar los estudios con tu vida deportiva? ¿Se te hace fácil? No, la verdad es que no me ha costado tanto porque ya llevo siete años en esto, así que la verdad ha sido bien fácil. Yo creo que lo más complicado es como compatibilizar las pruebas y el estudio con el deporte, pero todo se puede si es que uno de verdad lo quiere. ¿Cómo ves al equipo actual en todo sentido, ya sea en las jugadoras o en el estilo o en cómo se está jugando? ¿Cómo ves al equipo actual en comparación con el del año pasado? La verdad lo veo súper, súper grande, tanto en nombres y como en número. La verdad es que somos muchas entrenando y eso igual es un aporte grande para las más chicas, como los espías, por ejemplo, hasta la más grande, por ejemplo, Ana en su momento ahora, porque todas tenemos algo que aportar y las chicas que ya, por ejemplo, Martín Orellana, la con y llevan años ya jugando liga a un nivel más alto que nosotras, por ejemplo, y eso también nos aporta a nosotras mucho, 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 así que lo veo súper, súper bien. ¿Cómo ves trabajar con un entrenador como Alfredo? La verdad es que es fácil en ciertos aspectos, como por ejemplo en lo que son los ejercicios, el trato también, pero por ejemplo algunas cosas son como el idioma, que de repente dice cosas y como que nos cuesta entenderlo, como que extiende las palabras, pero no, bien, súper. El profe es como muy cariñoso con nosotras, es como muy paternal, por así decirlo, así que no, súper trabajar con él. ¿Qué puede destacar de él o de su estilo? ¿Es muy exigente o no tanto? No, sí, me gusta que sea exigente porque así es como obtenemos resultados también, así que eso es lo que más me gusta de él, como que nos exige mucho en entrenamiento y después los partidos igual se refleja, así que bien ahí. ¿Tienes algún objetivo personal para esta temporada? Sí, estar dentro del plantel, si es que llego, dar lo mejor de mí en los minutos que tenga, en los momentos que tenga, hacer aporte tanto dentro y fuera de la cancha y eso, compartir con las chicas, conocerlas más y sacar lo mejor posible de este proceso. Y para terminar, ¿cuáles son los objetivos del plantel en esta temporada 2023? Bueno, el objetivo del equipo es ser primero, en la primera fase, llegar dentro de los tres primeros del grupo, para después avanzar a la segunda fase y después colocarnos ya en los play-offs y ser campeones, eso queremos ser, queremos ser campeones y yo sé que estamos en pie para lograrlo. Con todas las incorporaciones y todo, yo creo que lo podemos lograr. Bueno, Francisca, muchas gracias por acompañarnos hoy día, Leona Enred. Gracias a ti, Juanjo, que estés bien. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación entre Juan José y Francisca, a quien le deseamos toda la suerte junto a sus compañeras de equipo, pues este domingo 23 de abril a las 16 horas debutan en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, jugando contra el Club Deportivo Yoyeo en Gimnasio Colegio Los Leones. Invitando a nuestra comunidad felina a que acompañe a las leonas en su debut por la Liga Nacional, agradecemos a todos y todas quienes nos siguen siempre. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Leones TV.